Por eso pienso que necesita haber más claridad, que se clarifique un poquito más la intención del recorte de los órganos autónomos, porque hoy dijo el presidente que no va a cortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sé que sería un, uh, pegarían el grito en el cielo, pero la verdad es que la Comisión de Derechos Humanos no sirve de nada, no está funcionando. Funcionaba escasa y medianamente, a lo mejor en el último año de Enrique Peña Nieto. Pero nunca ha funcionado la Comisión, siempre ha sido un nido para acomodar a un chingo de gente huevona, un chingo de gente que le gusta estar viviendo del presupuesto, que le gusta estar pegado de la ubre y que le gusta andar gastando el recurso público. Desde eso ha sido, desde siempre eso ha sido la Comisión de Derechos Humanos, no vale pa' madres, y menos ahora que está la señora Rosario Piedra Ibarra. La señora Piedra no da una, es literalmente como lo dice su apellido, es una piedra. La señora Piedra está sin lugar. La señora Piedra.